No me toques los cojones No me toques los cojones Ya lo muestra, no hay diferencia, si tú trataste, yo lo puedo querer, la puta justicia, la mano se va a ver. Si tú la respiro, lo que es el tiempo que está, no ha sido vuestra, el tiempo que está, no ha sido vuestra, el tiempo que está. Si tú la respiro, lo que es el tiempo que está, no ha sido vuestra, 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 el tiempo que está, No me toques los cojones No me toques los cojones No me toques los cojones No me toques los cojones